Bueno amigos aquí estamos un día más en Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura justamente aquí donde lo dejamos en Dragon Quest VIII el periplo del rey maldito y lo dejamos justamente por aquí como digo y nada hemos llegado a un pueblo increíble y aquí está Chemui que nos va a mostrar la existencia de algo que nos sorprenderá vale Ahora viene una de las cosas más extrañas de este juego que a mi me gustó mucho de acuerdo que nos dieran este extra vale me encantó la verdad ¿Qué ha pasado? Bueno antes que nada para comprar cenizas de santo como digo no hace falta dos cenizas de santo de acuerdo para el bote de alquimia se está con una de acuerdo con una Ay con una esto de santo de acuerdo cenizas de santo y con el escudo de taratos podemos hacer el escudo de la diosa o escudo santo o algo así una cosa rara Y bueno aquí se compra Ah pero no podemos Que graciosa Bueno vamos a coger todo lo que podamos Porque somos robadores Un queso irregular no se que hacía Pero parece que mola Vamos a ir por aquí primero Investigar todas las casas la verdad es una buena idea Antes que nada Antes de hablar con el chico ese que está delante de la puerta Vamos a investigarlo todo como digo Porque hay cosas súper interesantes Una planta recóndita no me jodas ¿En serio? Una planta recóndita Vale por aquí tenéis una más Si queréis hacer algo Creo que no se puede hacer nada más con plantas recónditas Así que Ahí a vosotros Pero está bien ¿no? Vale aquí no hay nada Ahí se puede guardar Me he olvidado de deciroslo Que con esta chica La chica de arriba De aquí de esta casa Se puede guardar ¿vale? Habláis con esta chica Y se guarda ¿vale? No sé si ahora podréis Porque no sé si estará Algo difícil Joder Bueno 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 No importa No importa Pero Tell me ¿Qué está pasando? Ah Master Chinmue I see You have returned You have My sympathies You've arrived Just in time To witness The end of the The end of the Dragovians Things are even worse Than they appear We had better visit The other elders We must get to the bottom of this Bueno Pues eso Vamos a continuar Aquí no hemos ido ¿Vale? Vamos aquí Oh El camino conduce a mi casa Bueno Vamos Vámonos Aquí hemos ido No Vamos aquí Oh Leche fresca Justo lo que quería Dos lechazas frescas Impresionante Otra mini medalla Perfecto Joder Este sitio está lleno de cosas Para coger Es normal Hola Cenizas de santo Venga Vale Perfecto Vamos a guardar Vamos a darle A velocidad baja Y vamos a hablar con este chico Master Chenmue What a surprise Save the pleasantries You must tell me What is happening here I apologize That's a matter for me To discuss with the council Most honored Chenmue You may pass But I cannot permit the humans to enter We are facing a dire crisis and use I will take full responsibility for my guests Now move out of my way at once It appears your mind is made up master Chenmue Y ahora entramos al... 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 Sí, al Círculo de Ancianos Como en cualquier... Como en cualquier película de... No sé Del Señor de los Anillos Círculo de Ancianos ¿Qué es esto? El Consejo de Ancianos Perdón El Consejo de Ancianos Está en sesión Ah... Si no es un chico... Es... 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 En realidad Gracias Pero dejemos salvar las disfraces de más tarde Primero... Dime cómo la sec... Ah... We Dragovians Are both Human He decided The time had come For us To abandon Our human forms Once And for all What? Preposterous Does such a ritual Really exist Our lord ascended The heavenly dais To test the ritual On himself Once it was completed Our lord Became a dragon Once and for all In fact The ritual Fail As you know It consumes A great deal Of energy For The ritual Compensated for these By replenishing The energy In other words Our lord Began to absorb The energy Of his fellow Drago We are slowly Being consumed By his unending Hunger For energy Thus As soon as We realized The ritual Had failed We appeared Before the lord Of the Dragovians To plead with him To reverse it But the ritual Appears to have Affected his mind As well What now sits Upon the heavenly dais Is not the lord He attacked us We had no choice We had no choice But to withdraw And soon The sanctuary Of the Dragovians Will be No more I can I see I see It appears Terrible events Have unfolded During my I see Chenmui I meant to ask Earlier But who are your Companions They appear to be Humans If my eyes do not Deceive me I mean no rebuke I am simply Curious Your eyes do not Deceive you These humans Intend to confront The lord of darkness Rappthorn Eh Indeed Claro Is he There will be time For that later They plan to confront The lord of darkness If that is the case They have arrived At a most fortuitous point In our conversation But can we really Entrust Such an important task To outsiders Outsiders Perhaps you should Introduce yourselves To the count Bueno Ahora tenemos que Hablar con todos Vale Se mire como se mire Lo natural Para nosotros Los dragobianos De existir Tanto de forma Humana Como dragones La absurda Decisión De nuestro amo De abandonar Su forma Humana En el origen De la tragedia Se ha caído Sobre nosotros Oh Tú eres Eswar No es así Vaya Te has convertido En todo un hombrecito En serio ¿Por qué Me lo dices? ¿Qué sabes tú De mí? Existe una forma De salvar El amo De los dragobianos De esta locura Consiste en derrotarlo En combates Cuando caiga Recuperará su forma Humana Y esperemos Su sano juicio Por ello Convocamos una reunión Para elegir Un valeroso Guerrero De nuestra raza Para que se enfrente El amo De los dragobianos Lamentablemente Llegamos a una Evitable conclusión De que en nuestro En nuestro actual estado Ninguno de nosotros Podría sobrevivir Al entrar Enfrentamiento Tranquitroncos Aunque no participaremos En aquella batalla Contra el señor De oscuridad Sabemos perfectamente Que Rathorne Es muy poderoso Y vosotros Que no sois Más que humanos Habéis elegido Enfrentaros a él Es algo admirable Bueno ya está I see It would take Powerful warriors Indeed To overcome The strength Of the lord Which makes These humans Perfect for the task Indeed Their valor Has been acknowledged By none less Than the godbird Imperia The godbird Imperia I hesitate To ask Any more of you When you already Journey under such A But Before you confront Rathorne I would ask That you face The lord Of the trogov Hombre I had faith In you From the very start Simply hearing that Lift my eyes Please Come to my home Where I will prepare A cheese banquet Suitable For great heroes Such a ¿Por qué cheese? En serio? Dame Yo que sé Ah vale A casa Tenemos que ir a casa Antes de nada Bueno Ahora nos diré Un par de cosas Muy interesantes De este hombre De acuerdo Que nos dejaran Un poco con la boca abierta Por lo menos La primera vez Que me lo dijo Me quedé un poco What? Así que nada Vamos allá ¿Qué? ¿Por qué no te preocupes con la comida de la noche? Claro, maestro. Un banquete de queso, supongo. Empezaré las preparaciones de pronto. Por favor, hazlo a casa. ¡Qué peor, ¿eh? No creo que nunca he comido mucho ch... No es que no estoy comprando en mí. Eso fue un buen grub. Esa es Yangos, siempre pensando con su cuerpo. Por favor, hay algo sobre este chenmuey chico. Solo conocimos con él hoy. ¿Cómo se conoce mucho de eso? En realidad, la actitud de los padres es más bizzare. Es como si se habían conocido de ti por mucho tiempo. ¿Tú crees? No sé si no es nada. No sé si no es nada. ¿Por qué no te preguntes a ese chenmuey chico? No sé si no es nada. De verdad, me acuerdo con ti, Yangos. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Esos. El hombre, el anciano, yo qué sé. Vale. Por aquí nada. Y por aquí tampoco, ¿vale? ¡Eh! ¡Tranquidronco! Aquí hay un queso vigorizante. Creo que el queso vigorizante te sube la tensión. Creo que es más o menos... Que eso aumenta la tensión. Creo que es más o menos como una pandereta de tensión que ya ves tú. Y aquí está Chenmuey. Vamos a preguntarle. Hmm, parece que estás preocupado por algo. ¡Habla! Entiendo. Tienes curiosidad por saber cómo se conocen tantas cosas sobre ti. Acércate. ¿Verdad, Sward? Bueno, en realidad no es de extrañar, pero debo... Pedirte que esperes un poco. De momento me gustaría que te concentrase en el que tenemos entre manos. Que es volver al juicio de los diegovianos y salvar el santuario. Una vez concluida esta tarea, te prometo que responderé a todas y cada una de tus preguntas. Pues nada. Vámonos a por el amo de los dragobianos. Un poco tarde para salir. Ah, que es de noche. Vale, pues vamos allá. Yep. Vale, y ahora tenemos que enfrentarnos con la más morra más difícil del juego con diferencia, ¿vale? Ya veréis por qué. Pero con diferencia... Diferencia. Ay, pi... Joder. No es que la cama está dura. Bueno, vamos allá. Uh, uh, uh. Tengo unas ganas de hacer el santuario de los dragobianos porque... Esto no me lo he pasado mucho porque es un extra del juego. Como sabéis, ya nos hemos pasado el juego. Hemos derrotado a Raptorne. Eso faltaba. Y esto es un extra. Y llevando extras ya veis que cuántas horas llevamos jugadas, por lo menos yo. Llevo 56 horas. Imaginaros. Imaginaros este juego lo que debe chupar. Porque aún nos quedan unas tres o cuatro, por lo menos. Tras esa puerta se halla el camino hacia el estrado celestial. Me han ordenado que os permita atravesarla siempre que queráis. Podéis pasar. Estoy seguro de que el amo de los dragobianos estará esperando en el estrado. Pi, 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 pi. Vale. Vamos allá. Es normal. Vale. No puedo acompañarte a ti a los dais. Pero... Voy a estar luchando. Creo en ti. Sé que puedes traer al Señor... Vale. Vamos allá. Bueno, vamos a completar la mazmorra hoy. Y vamos a dejar al amo de los dragobianos al siguiente día, ¿vale? Porque si no... ¡Munchi! Porque si no será mucho tiempo. Y nada, vamos allá. Aquí aparecen una especie de trolls. Perfecto. Se nos ha ido la protección sagrada. Acá aparecen una especie de trolls. Vamos a ponernos rápido. Venga. ¡No! Espera, tío. No tenemos el... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ponernoslo. Se nos ha olvidado ponernoslo. Bueno, estos bichos, pues, como veis, parecen poderosos. Y lo son. Pero lo son de una forma astro duos supremo, ¿sabes? Super explosión. Es que no me fío ya de super explosión. No creo que afecte a todos ya. ¡Woohoo! Este es un ataque brutal, ¿eh? Muy bueno. Vale. No quitan tanto como parece. A no ser que hagan un ataque especial. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. A no ser que hagan un ataque especial, la verdad. No quitan tanto como parece. 2000 de experiencia. Y aquí, pues, hay aún cosas mejores, más buenas, ¿de acuerdo? De este troll gigante. Este troll si tienes, creo que, o matándolo, o robándolo, obtienes la simiente de destreza. Si queréis subiros todas las cosas a 100, pues tenéis que conseguirlas sí o sí. Pero es muy difícil. No lo recomiendo. Porque es, casi imposible, la verdad. Uno menos. Y una super explosión. Y mi, 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 mi. Es que no quiero que me maten a... Ah, que asco, tío. Me van a matar. Dios, tío. 130. Vamos a intentarlo, venga. Bueno, no tiene mucha defensa este tío. Muérete. que asco tío, putada de mierda tío, que asco, no pasa nada, bueno, si que pasa, bueno he puesto a estos bichos a ver si pueden matarlo, si, si, oh, archidiablo, un tatuaje de tipo duro, no era el, vale, no era el troll, bueno aquí se pueden conseguir tatuajes de tipo duro, que ya ves tú, que se pueden comprar en Argonia, corpiño descarado, eh ahí, vale, este objeto tiene uno de defensa, bueno, pero mira, si se lo pones a Jessica, os voy a decir una cosa, no os hagáis muchas pajuelas, os voy a decir una cosa, si ponemos formación y Jessica, veremos que lleva el corpiño, vale, esto es una cosa muy, 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 oh mira, un monstruo de las tinieblas, este, no os acordáis que, joder, que estaba con Raptorne, de acuerdo, que nos enfrentamos a él, o desde este, bueno, es la tontería, vale, vamos a volver a ponerlo normal, pero con este objeto, de acuerdo, con el, con el corpiño descarado, se puede conseguir el corpiño divino, es muy fácil conseguirlo con una armadura, con una armadura, armadura, no, con un traje de, ay, no me sale ahora el nombre, vamos a, voy a deciros, no, por si queréis saberlo, como se hace, vamos a ir a armaduras, vestido deslumbrante, vale, vestido deslumbrante, más corpiño descarado, corpiño divino, vale, muy bueno, mira, aquí ya hacen la mi querida hija Shia, joder, que mala pinta, madre mía, vale, menos mal, menos mal, si no salimos de esos, nos matan, eh, de acuerdo, no, 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 vamos, que no os tengáis, no tengáis, no tengáis nada por seguro, vale, siempre estad curados, como yo no lo hago, vale, por aquí hemos ido ya, no, por aquí se da la vuelta, vale, una escalera de caracol, y aquí debe de haber el mapa, vamos, ah no, una mini me da ya, que raro que no tengamos el mapa, macho, vamos a otra cosa, no, por aquí ya se va arriba, creo, sí, vamos a ver cuántos nos quedan, hay tres tesoros más, vale, hay otros dos muy buenos, vale, y lo otro creo que son ya, creo que hay un trozo de oricalco también, esperad, esperad, vale, un segundo, voy a volver a ponérmelo, no debemos de gastar mucha vida también, vale, vale, solo podíamos ir por ahí, oh, shit, vale, nos ha salido el pote de, el escudo de santa, de la santa, vale, es que nos queda aquí uno también, vamos a ir rápido, no gastamos casi tiempo, vale, joder, cuántos cruces, tío, vale, hemos ido ya por aquí, en serio, y no he ido por este, vale, sí que he ido, tío, ah, pues era este el que no he ido, vale, y era de vuelta, creo, qué cabrones, ¿no? Hay dos caminos que llevan al mismo sitio, que es el erróneo, el errato, bueno, pues vámonos ya, total, no hemos perdido mucho tiempo, haciéndolo rápido, se puede hacer fácil, ay, Dios, vale, aquí hay otro casco calabérico, vale, os lo voy a decir para que lo sepáis, bueno, es el segundo, vamos por aquí primero, aquí no hay nada, no nos salen monstruos porque tenemos un nivel muy decente, vale, un nivel muy decente, wow, oh, puta, no jodas, hostia, vamos a matarlos, a intentarlo, por lo menos, super lanzamiento, como molan estos bichos, derecha, diplomático, cuerpo diplomático, cabeza de estado, derecha y izquierda, vale, han puesto todos los poderes del estado ahí, bueno, es algo raro, la verdad, es como... tormenta, vale, rayos de la nada, vale, ya no se pueden transformar, oh, qué mierdecillas que son, Dios, descarga lo que quita, bueno, vamos a atacar ya normal porque no creo que tengan mucha vida ya, perfecto, oh, queso blando, queso blando, que son quesos blandos, se derrite en la boca de un ratón, uno de los favoritos de Munchi, oh, mini pedalla, oh yeah, y eso no nos queda, nos quedan dos aún, no me lo puedo creer, es imposible que me haya dejado ninguno, la verdad, es que soy imbécil, me cago en la puta, tío, vamos a que se prenden ellos, porque macho, menuda paliza que me lo están dando, cuánta vida, cuánta puta vida debe de tener este bicho, cuánta puta vida debe de tener este bicho, en serio, se ha pasado todo el tiempo mentalizándose él, vale, aquí debe de haber el oricalco, un sitio muy bonito, trozo oricalco, de acuerdo, ya tenemos uno, fuera, 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 no quiero ya problemas, vale, this is my town, vale, déjalo, y aquí está el casco calabérico, que nos va a ayudar para, hostia, what, vale, como os dije, que aparecen, pero no sabía que era aquí, creía que era un poco más bajo, seguramente se nos escapen, pero la verdad es que no quiero, no quiero ni luchar, la verdad, quiero ir ya a por el monstruo, vale, como digo, esta es la última entrada, vale, lo vamos a dejar aquí, vale, espero que os haya gustado este capítulo, dadle a like, favoritos, suscribiros y bien, hasta el siguiente capítulo de Sword Dan Mark, aquí en Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito, adiós.